La ciudad luz de América muestra orgullosa su imagen al mundo. Invertimos en progreso y rescatamos de la oscuridad el tesoro colonial. Gracias al trabajo de técnicos e ingenieros durante las 24 horas del día. Hoy Quito se enciende y deja ver sus encantos apropios y extraños. Empresa Eléctrica Quito. Cada día más cerca de usted.